Una de las personas que trabaja directamente con él en su entorno de hogar, se va a llevar privada, no voy naturalmente a dar la fuente, muy consternada, salió, no tenía yo el teléfono, por lo tanto, para respetarle su identidad y me dice que en la familia se los han confirmado, que le han confirmado el deceso del excedente Sebastián Piñera y que, bueno, que el ambiente, naturalmente, a eso uno puede atrever, se puede imaginar en una situación como esta. Entonces, no es oficial, pero sí ya todas las fuentes, todas las fuentes, que aquí llegan, que aquí entran y que nos indican que lamentablemente sería él la persona que estaría, que iba pilotando una vez, sería justamente la persona que, que el informe oficial nos indica que habría fallecido. Yo sé que uno corre un riesgo hasta que no tenga un certificado, a la mano, pero nuestro trabajo es así, quedado con tres o cuatro fuentes, la última muy cercana, muy cercana, me da esa información que quiero compartirla con ustedes, con el recuerdo y con el respeto natural que nos merece el hecho, la familia y la persona. Sí, Matías, tenemos que esperar, obviamente, la confirmación oficial, pero acá me está llegando un comunicado de prensa, le pido a la sala de dirección que lo ponga también ahí en pantalla para que lo podamos leer, nos llega un comunicado del equipo cercano, del ex presidente Sebastián Piñera, vamos a abrir ese comunicado, le pedimos acá a la sala de prensa para poder leerlo, a la sala de dirección. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del ex presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el mandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas. Firma la oficina del ex presidente Sebastián Piñera Echenique. Estábamos esperando justamente... A observar, a ver, ahora el comunicado que se está entregando por parte de la empresa del ex presidente Sebastián Piñera. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del ex presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el ex mandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas. Se confirma en esta jornada de martes 6 de febrero del 2024 la muerte del ex presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Un hombre de 74 años que muere en un accidente en helicóptero en el Rago Ranco. Un hombre que gobernó nuestro país entre el año 2010 y 2014 y entre los años 2018 y 2022. La figura que le devolvió a la derecha al poder de forma democrática el primer presidente de derecha electo democráticamente desde el presidente Alessandri en 1958. Una figura que lideró la conformación del partido Renovación Nacional que en 1988 y contra las figuras históricas de aquella época de la derecha anunciaba que votaría por el no en el plebiscito de aquel año. Un hombre que encabezó la oposición a los gobiernos de la concertación que se convirtió en senador de la República que fue al mismo tiempo empresario, dueño de medios de comunicación y de un equipo de fútbol que logró convertirse en candidato presidencial y conquistar el triunfo para la derecha después de tantas décadas sin haber obtenido a este sector político un triunfo democrático. La figura de Sebastián Piñera que se mantenía hasta el día de hoy vigente en todas las encuestas con un segundo gobierno en el que termina con bajísimos niveles de popularidad y que sin embargo había logrado recuperar parte importante de ese reconocimiento por parte de la ciudadanía según las últimas encuestas. Sebastián Piñera Echenique entonces muere hoy a los 74 años víctima de un accidente en helicóptero. En medios, la oficina de prensa del expresidente Sebastián Piñera internamente nos señalan que confirma la información. Por lo tanto, ya tenemos una fuente oficial que da cuenta de lo que ya habíamos asumido hace bastante rato por la información y por los distintos medios que habían sido alcanzados y corroborados en el lugar pero ahora ya hay una fuente oficial que es del propio entorno del presidente Sebastián Piñera. Una información lamentable a los 74 años fallece el expresidente Sebastián Piñera que lideró nuestro país en dos periodos, ¿cierto? Ahí estamos a la espera aún de la vocería del actual gobierno. 74 años el presidente Sebastián Piñera experiencia en helicópteros. Por lo general visitaba el sur de nuestro país para sus vacaciones. En esta ocasión fue así también dos periodos del 11 de marzo del 2018 al 11 de marzo del 2022 también desde el 2010 al 2014. Ahí tenemos el comunicado de prensa oficial, Ramón. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echeñique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas y lo firma la oficina del expresidente Sebastián Piñera. Por supuesto, nosotros también enviamos nuestras condolencias como medio de comunicación a su familia, a sus más cercanos, a sus amigos, a quienes han trabajado con él durante su larga carrera política que ya lo decíamos dos periodos siendo presidente de nuestro país. Estamos ahí a minutos ya de que se entregué esta información oficial. De todas maneras, revisando aquí los últimos antecedentes. Lo que se sabe es que este helicóptero a los pocos minutos de despegar cae el helicóptero que al parecer él iba al mando de este helicóptero. Hay muchas posibilidades de que pudiese tener que ver con las condiciones meteorológicas. Ahí está la imagen justamente que estamos viendo que nos han enviado en nuestra casa noticia. O si eventualmente podría tener algún problema de salud que lo hubiese llevado a descompensarse en el momento en que iba en el vuelo. Pero ya estamos en condiciones, Raúl, de entregar esta confirmación. Exactamente. Vamos a entregar el siguiente comunicado que nos ha enviado la oficina del expresidente Sebastián Piñera que confirma con profundo pesar confirmamos el fallecimiento del expresidente de la República Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas. Oficina del expresidente Sebastián Piñera es la que confirma justamente la muerte del exmandatario a los 74 años de edad luego de sufrir un accidente en el Lago Ranco durante esta jornada. Lamentablemente se ha confirmado esta noticia que era rumor hace algunos minutos hoy día ya es un hecho. Después de muchos minutos de especulaciones de rumores ya estamos en condiciones de confirmar entonces la muerte del expresidente Sebastián Piñera a los 74 años luego de que el helicóptero en que se estaba trasladando cayera al Lago Ranco. Confirma la presencia del presidente Piñera en el helicóptero después a eso ya de las 15 con 45 minutos se tenían claros los antecedentes y bueno ya está la situación más o menos clara ¿no es cierto? del fallecimiento del presidente Piñera. Atención porque la radio está en condiciones de confirmar que ha sido visto el cuerpo de Sebastián Piñera Echenique el expresidente a los 74 años de edad ha muerto en un accidente aéreo en Lago Ranco luego de largos minutos de especulaciones y de varias versiones que circulaban se ha confirmado de forma oficial en el sentido de que ha sido visto al interior de este helicóptero incluso su cuerpo está siendo sacado en este minuto desde el interior del propio Lago Ranco Sebastián Piñera Echenique que gobernó dos periodos presidenciales en total ocho años nuestro país ha muerto a los 74 años de edad ha muerto el expresidente Sebastián Piñera ahora sí confirmamos todo indicaba que había fallecido porque iba pilotando el helicóptero porque se desplomó porque tres de sus ocupantes lograron llegar a la orilla había desaparecido y por lo tanto estaba hundido en el helicóptero pero necesitábamos una confirmación obviamente de su muerte lo confirmamos ahora ha fallecido el expresidente Sebastián Piñera 4 de la tarde con 32 minutos fuentes de cooperativa a esta hora confirman el deceso del expresidente Sebastián Piñera el expresidente Sebastián Piñera fallece en el accidente de helicóptero en Lago Ranco es información que han confirmado a Radio Cooperativa fuentes cercanas que ratifican entonces se confirman esta información que estaba circulando a modo de rumor durante los últimos minutos desde el informe oficial desde el reporte de Senapred en torno a este accidente que tuvo lugar en hora preliminar 13 de la tarde con 15 minutos es información que Cooperativa Radio Cooperativa está en condiciones de confirmar la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente en helicóptero Sebastián Piñera empresario político chileno nació en 1949 en la ciudad de Santiago ingeniero comercial en la Universidad Católica de Chile doctor en economía de la Universidad de Harvard un mandatario con una larga carrera y muy exitosa carrera como empresario que se destacó y se desempeñó en sectores como telecomunicaciones en medios de comunicación y la banca cofundador de la aerolínea La Chile hoy Latam una de las principales aerolíneas de América Latina una carrera política que incluye su cargo como senador por la región metropolitana de Santiago entre los años 1990 y 1998 presidente de Chile por primera vez el año 2010 cargo que ejerció hasta el 2014 en las elecciones presidenciales del año 2017 Piñera fue nuevamente electo presidente de Chile asumiendo su segundo mandato en marzo del 2018 Especial de Prensa en Cooperativa Hay movimientos a esta hora en La Moneda desde la Casa de Gobierno se reporta que en minutos se estaría hablando y entregando información oficial a la Ministra del Interior Carolina Toa Repetimos las noticias surgieron a las 3 de la tarde con 15 minutos con los primeros reportes de la caída de un aeronave tipo helicóptero en el sector de Iligüe de la comuna del Lago Ranco y fuentes de cooperativa a esta hora pueden dar por confirmado el deceso del expresidente Sebastián Muere en un accidente de helicóptero el expresidente de Chile Sebastián Piñera así lo confirman los medios locales esto es en un accidente aéreo que ocurrió en Lago Ranco la tarde de este martes se ha reportado en medio de un accidente de helicóptero la muerte del ex primer mandatario repito en la zona del Lago Ranco según la información que se conoce hasta ahora estoy citando como fuente al medio el mercurio de ese país la aeronave se trasladaba con 5 ocupantes y se accidentó en esa zona entre sus víctimas fatales están el expresidente Piñera y el piloto otras 3 personas habrían logrado sobrevivir esta es la información a esta hora por supuesto estamos buscando ampliar la información y los detalles sobre este siniestro lamentable el helicóptero pertenecía al expresidente de Chile Sebastián Piñera ya era información que circulaba hace algunos minutos hoy confirmada entonces a esta hora la información de que se cayó un helicóptero perteneciente al presidente y consignan los medios locales ha muerto el expresidente Sebastián Piñera en este accidente ¡Gracias!